dice la carga es un cuadrado vale es un cuadrado cual es la diferencia entre la energía potencial y la fuerza la fuerza es un vector la energía potencial es un escalar los vectores hay que separarlos en ejes y esas cosas tienen que potenciar un número que va a ser más fácil vale tenemos un rectangulito y tenemos recárgame a06 2 6 b 10 menos 5 menos 1 y dice que están dados a 0 un micróbulo y dice la coordenada está empezada en centímetros con cuidado esto está en centímetros y en medio en el vacío y 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